Por su trabajo a favor del desarrollo social, democrático e institucional de Guatemala, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes fue galardonado por parte de la Embajada de la República Dominicana. El reconocimiento fue entregado por el embajador del país caribeño, Elik Fernández, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura. En la actividad también participaron miembros de una delegación de 55 observadores de aquella nación, quienes darán acompañamiento a las elecciones para presidente y vicepresidente que se desarrollarán el domingo. Quiero recibir hoy un reconocimiento de la República Dominicana por una delegación representativa y muy significativa de ese hermano país y de manos de su dinámico y joven embajador, pues me va a sentir muy contento. Eso refuerza los lazos de amistad que ya tenemos entre nuestras universidades y entre nuestros países. Así que muchas gracias por su colaboración al proceso guatemalteco y sean ustedes bienvenidos. Este tipo de gestos contribuyen al fortalecimiento y cooperación entre ambas naciones, aseguró el diplomático de República Dominicana. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.